Se me viene a la mente lo del mensaje del presidente Trump y le pregunto a la gente y la gente responde, no, pero no hubo un voto y eran como cuatro o cinco mil personas, si no es que más. Ahí está el video. Entonces, ¿ante qué estamos?, ¿qué es lo que está sucediendo?, pues hay un nivel de conciencia política, como nunca, si piensan que se puede manipular a la gente, que se puede engañar a la gente, pues se va a equivocar. Ahora anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré, que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después. Entonces, ¿esto qué significa?, pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. No está de más dar un consejo, pues a nadie, con todo respeto. Pues ese es mi punto de vista, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente y hay que avisarles, ayúdenme, avisarles, hay que mandarles… ya no hay telegramas, ahora sí hay, correos electrónicos, es así, tum, tum, les toco la puerta. Vengo a avisarles que ya hay mucha conciencia ciudadana, como nunca se había visto en México, en toda la historia, y les pongo el ejemplo de Poza Rica, vean el video. Y no lo llevaba yo pensado, era un tema que no estaba en mi mente, pero llego a Poza Rica y compañeras, compañeros de ustedes me abordan en el aeropuerto, porque se había dado a conocer un Twitter del presidente Trump, me quedé con eso, me voy al acto y estoy hablando del propósito que en Veracruz se den empleos porque se cayó en el absurdo, siendo Veracruz un estado con tantos recursos naturales. Es como una república Veracruz, tiene de todo, 700 kilómetros de litorales, tierras fértiles, agua, petróleo, gas, bueno, en los últimos tiempos salieron de Veracruz, emigraron más de un millón de veracruzanos a trabajar en las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera, con tanto potencial económico, porque se abandonó por completo el estado, como se abandonó el país, se abandonó el campo. Entonces, estoy hablando de que ahora con el programa Sembrando Vida son 150 mil hectáreas en Veracruz, 60 mil empleos permanentes, sólo en un programa en Veracruz y estoy hablando de que el propósito es que la gente ya no emigre y entonces se me viene a la mente lo de el mensaje del presidente Trump y le pregunto a la gente y la gente responde no, pero no hubo un voto y eran como cuatro o cinco mil personas, si no es que más. Ahí está el video. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay un nivel de conciencia política como nunca.